Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, bueno pues ya conocí al meses anteriores algunos de los perfumes de la casa Neandertal, de los cuales pues podemos pedir en su página web los set descubrimiento, aquí tenemos para que veáis el nombre de Neandertal, tienen su set descubrimiento con los que puedes descubrir sus perfumes, porque creo que alguna vez hemos hablado de lo que son las experiencias olfativas y su casa se dedica muy a hacer perfumes que son experiencias olfativas, entonces lo bueno es que puedes pedir las muestras y así descubrir, bueno estaba abriendo esto que es tipo póster, porque viene con el set descubrimiento que hemos pedido, mirad bien así explicando sus perfumes, creo desde luego que son muy personales, no siguen la línea de la perfumería de a ras de nadie, o sea que van a su propio aire a la hora de las creaciones de sus perfumes, desde luego están creados muy para sorprender olfatos, para quienes buscan esa experiencia olfativa y buscar algo distinto, muy distinto, bueno aparte de los dos perfumes que ya conocíamos de Neandertal, ahora nos han creado el perfume que es Huth y Dem, muy bien pues nosotros, en este caso el primero que quiero descubrir que voy a hablar de él es de nosotros, en el que bueno aquí lo puedo despegar pero no he despegado para que veáis que viene en esta tarjetita, de acuerdo, luego también nos vienen en el set papelitos para explicarnos y sí que es importante en los perfumes que podemos calificar como experiencias olfativas, entrar en la página web o leer las explicaciones que nos dan para saber qué inspiración ha llevado hasta ellos, entonces lo que ya voy a hacer antes de leer sus notas es leeros el concepto en el que se crea este perfume, de acuerdo, este perfume es de la, bueno no, nos dice que contiene especias, verduras y frutas obtenidas de ambientes naturales utilizados a lo largo de la historia para ceremonias, remedios, propósitos culinarios y perfumería que son aromas que quieren recrear un aura de seguridad y crear energía, estos dos perfumes que os he enseñado son muy distintos porque es como una contraposición, por supuesto este lo veremos posteriormente, nosotros es como queriendo recrear todos esos aromas que se han conocido, que se han utilizado a lo largo de las culturas y distintos países, creencias y todo eso y sin embargo este otro va a venir a recrear el futuro aromático, cuidado, esto es como todo un recorrido de pasado y presente y el otro es al futuro, bueno voy a leeros las notas y comentamos su perfume, de acuerdo, es un aroma del año 2020 con notas de salida de bergamota, naranja, elemi, pimienta rosa, pimienta negra y eucalipto, notas de corazón, rosa, cardamomo, incienso y geranio y notas de fondo, vetiver, tintura de iraceo de damán, ládano, mirra, cipriol, petróleo de cade, madera de oud, musgo, sándalo y almizcle, es uno de parfum con una intensidad media, alta la primera hora y luego cae a una intensidad media, pero tiene mucha estela gracias a la parte aromática de este perfume, con una duración en torno a las 8 o 9 horas, pero cuidado que los fondos que tiene este perfume, como estamos viendo de resinas un poquito particulares, llega incluso a permanecer más tiempo en la piel, pero ya a ras de piel y la primera sensación, el primer momento olfativo con este perfume es impactante, realmente es un conjunto que choca al olfato, que si no estás acostumbrada a este tipo de aromas, de acuerdo, si el primer momento es de vamos a ver que estoy probando, que estoy oliendo, porque aquí hay mucho en conjunto que puede ser complicado al olfato, sobre todo ya habéis visto las notas, es que estamos probando partes aromáticas, con unas resinas muy particulares, cuidado, ya analizando un poquito más el perfume, te das cuenta de que tiene una parte en inicio aromática, primero esa parte que tienes, eucalipto, cardamomo, todo esto junto con los cítricos del inicio, te van a dar una parte aromática, que te da una sensación de que tiene mucha estela el perfume y este inicio viene cargado de mucha pimienta, es una salida aromática muy picante, en este inicio ya es un choque olfativo, porque la primera impresión es guau que estoy oliendo, según se va relajando un poquito el perfume, decaen los cítricos, se relajan un poquito la parte aromática, aunque permanece ahí y ese picantito es como si se estableciera en la piel, las pimientas se quedan en tu piel, según vamos avanzando y esto va siendo así, se relajan los cítricos, tú te vas encontrando con una parte que es muy particular, porque aunque el incienso lo vas a encontrar y lo puedes conocer, ese es sin problema, pero te vas a encontrar con la tintura de iraceum, el ádano, unido a lo que es el petróleo de cade, unido con trazas de madera de oud y aquí tienes un conjunto que dices ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea, realmente te vas a juntar con una parte olfativa que yo misma, después de haber probado dos mil perfumes a lo largo de toda esta experiencia en el canal, llego aquí y digo ¿qué es lo que estoy oliendo? porque no lo sé, es tal el conjunto aromático que es como parte de este descubrimiento de aromas en esto, por supuesto me doy cuenta de que este perfume es distinto, es especial y nos causa una sensación distinta, ¿por qué? para empezar porque se ha trabajado con materias muy distintas a nuestro olfato y que desde luego también es común descongestionarnos de los mismos perfumes de siempre, ¿de acuerdo? es interesante, sobre todo yo creo que a las personas que les gusta descubrir, que les gusta experimentar en este tipo de aromas, lo encuentran y cuidado que falta el de color blanco, el papelito blanco que lo veremos, pero es muy interesante, luego también depende de que cada uno de nosotros digamos yo utilizaría este perfume o lo voy a experimentar simplemente como experiencia olfativa, eso ya depende de la experiencia de cada uno, ¿de acuerdo? a mí me ha resultado interesante porque experimento y lo que es el proceso de probar y de descubrir nuevos aromas y de nuevas texturas en este mundo de aromas, que eso es muy especial para mí, pero yo este perfume lo utilizaría, no, no es un perfume para mí, para yo llevarlo, probablemente esa parte muy picante del inicio yo no la utilizaría y cuando voy avanzando en el perfume, para mí es un perfume que olfativamente es más masculino que femenino, por lo cual yo no lo llevaría, yo no lo llevaría, pero sí que puede ser interesante para personas que les guste algo distinto, porque cuidado es distinto, pero no huele mal, es distinto y es un choque olfativo porque tiene aromas muy distintos a los que hemos estado viendo, yo lo llevaría, no, no es para mí, la sensación de probarlo, de descubrirlo ha sido distinta y especial, pero yo no lo llevaría, en ese sentido es un perfume unisex, sí, pero como todo para mí, en mi opinión está más del lado masculino, este tipo de resinas, la tintura, las maderas, todo esto que contiene, tiene sobre todo un avance olfativo que está más del lado masculino, en mi opinión, es particular mucho, es muy particular, no es un perfume que le vaya a gustar a todo el mundo, es un perfume distinto, es una experiencia olfativa y que conquistará a quien tenga que conquistar, ni más ni menos, no es para todos, es para probarlo, descubrir que te apasione mucho o que no te apasione nada, eso es lo bonito que tiene, dentro de lo que es, de acuerdo, es muy interesante este contraste de notas y luego va a ser por supuesto muy interesante probarlo y descubrirlo en este otro que tenemos aquí, los frascos son súper bonitos, os habré puesto uno en la miniatura del vídeo para que podáis verlos porque los hacen en cristal y por ahora estos frascos los han hecho de 30 mililitros, creo que es el tamaño, aunque yo no sé si luego avanzarán en la perfumería y los irán cambiando, así que bueno amigos, esta es la reseña del perfume, como os digo yo encuentro las muestras en la página oficial del neandertal y con estos ya se crean cuatro perfumes, no te preocupes que el siguiente perfume te estaré hablando de él muy muy pronto, así que espero que esta reseña te haya gustado, te haya sido de utilidad, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.